Música Give it to me like Música 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 Hola I hope you enjoyed this video really I did not get much into the video But I got back No problem I will be at the video vlog Así que vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el día Un poco este es un barrio que no tiene ni bien y el río no se sabe si es lo que quiero decir sí, esa es la barrio oscuro, aquí el quito aquí está el barrio aquí está el barrio aquí está el barrio es que me guste es una barrio se va a comprar No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. I don't know what I saw you in the 16th. I saw you in Carrefour. I'll show you. Do you want something to show you? No. The most important thing is the Four Sufferint. I'll show you in a very good place. I'll show you three. One big and one small. I'll show you 500 degrees. I'll show you 405 degrees. 490 degrees. I'll show you a video. I'll show you a Blink Plux. ¿Qué es lo que se ha hecho? el Vean los dos. Los dos. Cualquier una cosa. Mejor un otro. Mejor de acá. Mejor de aquí. Mejor de aquí. Deux, mejor de la vez. Les dos. Mejor de la vez. Haciendo la vez. Mejor de la vez. Es muy bonito. Esa es la luz, es la luz de la luz de la luz Seguimos a ver el video de la luz de la luz Esa es la luz Esa es la luz de la luz Pero puede ser que en Franca Esa es la luz de la luz de la luz Esa es la luz de la luz ¿Qué es la luz de la luz? Y ya está Aperto al brillar Y ya está Correo Y ya está 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!